¡No, Bartolito! ¡Eso es una vaca! ¡No, Bartolito! ¡Eso es un pato! ¡No, Bartolito! ¡Eso es un perro! ¡No, Bartolito! ¡Eso es un gato! ¡No, Bartolito! ¡Eso es un lobo! ¡No, Bartolito! ¡Eso es una oveja! ¡No, Bartolito! ¡Eso es un gallo! ¡No, Bartolito! ¡Eso es un gallo! 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 Gracias por ver el video.